bueno pues aquí van sacando este, tienen que tener cuidado con el orrin y va a caer el aceite acá tienen que tener cuidado con estas balas y estos patines que vagan aquí no importa, adelante les voy a decir como van y acá tenemos lo que son los discos hiperventilado es lo que hago para sacarlos, pues es muy fácil, pueden agarrar cualquier cosa y van sacando, este es el de hasta arriba este es el disco este es el de pasta, el abrasivo va uno y uno va un liso y va un abrasivo que es lo que pasa aquí, este conecta con el engrane de allá afuera que sería este, este entra aquí y este, en buena cae en este engrane entonces que es lo que hace, cuando hay presión hidráulica el embrague que oprime acá hace que estos se aplasten como si fuera un embrague, un clutch y entonces ya es cuando hace que gire vamos a ver, va uno y uno liso abrasivo y luego lo que aquí es lo que dice así que está muchas veces de las ocasiones aunque el mecanismo y todo esté bien o la electrónica, esto si ya no tiene dibujo, pues ya no va a embragar va a estar liso, entonces va a tender a patinarse su tracción trasera pero aquí lo que vamos a hacer es dejarla permanente para que ya no sea controlada ni por el motor hidráulico ni por la EQ y y y y y y y y Gracias.